Abre una ventana, me gusta mucho ese sentido, abro ventanas, se me cuelan informaciones como en este caso, que es una noticia esperanzadora para contarles lo que sucedía en nuestro país hace justo cinco meses. En esa fecha una enfermera llamada Fabiola sufría temblores que le impedían vivir con normalidad, le impedían prácticamente escribir o mover las manos y encontró una solución en una clínica barcelonesa donde un doctor neurocirujano llamado Jordi Rumià pudo intervenir su cerebro para eliminar esos temblores sin necesidad de abrirle el cráneo. Bueno, es la verdad un auténtico hito, me traslado hasta Barcelona, si me movís un pelín, así ya lo veo mejor, me traslado hasta Barcelona, allí se encuentra el doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está doctor Rumià? Hola, muy buenos días. Muy buenos días, buen día. Y Fabiola, ¿qué tal Fabiola? Buenos días. Bueno, solo observando cómo toma el micrófono de Televisión Española, ya vemos que no hay temblores. Pues no, he mejorado muchísimo y bueno, ha sido un cambio radical. ¿Desde cuándo sufría usted esos temblores que son la verdad una patología francamente extraña? Estaba incapacitada, ¿verdad Fabiola? Sí, yo llevaba 20, 30 años y en el trabajo ya últimamente con el estrés se atentuó, la enfermedad va progresando, pero con un trabajo estresante como era el mío, pues tuve que dejar de trabajar. Doctor Rumià, a ver en qué consiste esa técnica que cuesta entenderla y explicarla, operar el cerebro sin abrir el cráneo. Sí, la verdad es que puede ser sorprendente de entrada, pero emplea un principio muy básico, que es utilizar haces de ultrasonidos. Cada uno de estos haces por sí mismo es incapaz de causar daño, pero si esos mil haces se enfocan en un punto del cerebro concreto, que es el que está generando el temblor, se puede inactivar esa parte del cerebro y por lo tanto controlar el temblor en un porcentaje muy elevado, que puede oscilar entre un 80 y un 100%. Esta intervención que en el caso de Fabiola se aplicaba a los temblores generalizados, sé que está observándose de una forma muy especial para poder ser aplicada a patologías como el Alzheimer, puede ser como el Parkinson. Cuéntemelo usted, doctor. En efecto, en el caso particular del Parkinson, porque en el caso del Alzheimer es una situación mucho más preliminar, en el caso de la enfermedad de Parkinson es la siguiente indicación que vamos a aprobar este tipo de tratamiento. De hecho, el tratamiento ya está aprobado por la Unión Europea para determinadas formas de enfermedad de Parkinson y por supuesto también para temblor esencial. Y en efecto, los pacientes con enfermedad de Parkinson, especialmente aquellos que tengan una forma tremórica, es decir, con temblor, son los que más se pueden beneficiar de este tipo de tratamiento, que es neuroquirúrgico, porque produce cambios en el cerebro, pero no es cruento en cuanto que no requiere apertura ni de la piel ni del cráneo. Claro, la recuperación es pasmosa, es rapidísima. Fabiola, ¿usted era consciente? Quiero decir, durante esa, llamo intervención, pero no es una intervención, ¿no? No. No se daba cuenta, ¿no? No, no, yo estaba consciente. Consciente. Y bueno, es una técnica que no es agresiva, que en cuanto me levanté fue espectacular. Y vamos, es que de pasar por un quirófano a una técnica como esta, es, yo creo que es un... No, es formidable, le ha cambiado la vida. Le ha cambiado la vida. Nos gusta mucho contar esta noticia. Fabiola, gracias por su testimonio, doctor, enhorabuena por ese trabajo excelente, ¿eh? Que, bueno, insisto, que abre un camino muy, muy novedoso. Gracias, un abrazo, saludos, buen día en Barcelona. Buenos días. Miren ella cómo tiene el micrófono todo el rato, ¿verdad? Qué bonito, gracias, ¿verdad? Pablo, está ella realizando un gesto que antes era imposible. Gracias, un abrazo.